¿Sabías que la pobreza y la riqueza es un estado mental? En lo que piensas con más frecuencia todos los días, en eso te conviertes. Por eso la necesidad de escoger nuestros pensamientos. Así que si tú piensas en pobreza, si piensas en necesidad, si piensas en escasez, si piensas solamente en tiempos duros, entonces eso la vida te dará. Pero si piensas en abundancia, si tú piensas que puedes crear un mundo próspero alrededor de ti, que no solo te beneficie a ti, sino que beneficie a otros, te vas a dar cuenta que el universo entero conspira a tu favor. Cuando tus pensamientos diarios son alineados para bien, entonces escoges pensamientos de grandeza. Ahora te hago una advertencia. Cuando escoges pensamiento de prosperidad, vienen las adversidades, viene la desgracia, desaliento, fatalidad. Es como sentirse encerrado en cuatro paredes y no encuentras la puerta. Pero si caminamos con pensamientos determinados a salir, no importa donde esté encerrado, te aseguro que vas a encontrar la puerta por donde puedes salir a construir un mundo diferente, un mundo ideal para ti y los tuyos. Gracias por ver el video.